Uy, qué rollo muchachos y muchachas, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez grabándoles un videíto con su compa Efra en Pesca y más y pues como ya vieron el reporte no ha habido nada todavía pero vamos empatados con los pescadores ahí nadie lleva nada hasta ahí bueno, ahora no fui yo, ahora es sábado ahora no tuve tiempo de ir porque vamos a festejar el cumpleaños de mi esposa, Blanca y vamos a hacer una botana ahí vamos a hacer una una botana, una discada ranchera que no es receta mía, ahorita les digo pero ya la he preparado varias veces mire muchas yo en YouTube mire muchas recetas ahí de todas agarré una que me pareció con los ingredientes que me gustaron y todo y ya la he preparado como unas 5 veces y le ha gustado mucho a la gente así que la vamos a hacer por cuestión de que es muy rápida bueno, lleva su tiempo en la picada de todas las cosas pero es rápida y entretenida eso sí y muy rendidora y aparte pues muy sabrosa ya tenemos ratito que no la comemos así que vamos a hacer eso y ahorita les voy a pasar los ingredientes y la preparación este video a lo mejor se alarga porque lleva mucho rollo voy a tratar de hacerlo lo más lo más corto que pueda pero también no quiero omitir ningún paso ahí para que lo hagan le digo, muy sabrosa rendidora eso sí, un poquito más de dedicación a prepararla y a todo el show ahorita le paso los ingredientes y el proceso de toda la cachivachera que se va a hacer voy a agradecer con todos ustedes ya saben, ahí estamos pendientes voy a dejar ir unos saludos de volada y pues como les digo no he tenido chance de ir a pescar y el domingo nomás un rato y ya entre semana no pude ir porque salí muy tarde muy tarde salía aquí me queda muy cerquita como 15 minutos pero ya llegué tarde y ahí cierran a las 8 de la noche entonces cambio mareas y eso no ha estado muy favorable y tenía pensado ir ahora tempranito un rato y regresarme pero no hay mucho trabajo que hacer aquí entonces aquí no me voy a quedar y ay perdón se me ha vuelto el rayo y aparte como les digo hemos andado ahí ya metiéndole más en el rollo a la cacería practicando con el arco y haciendo vueltas que tenemos que hacer porque ya nos vamos en dos semanas si Dios quiere se abre el 20 de agosto pero como es la fiesta de mi mamá me voy a esperar hasta el domingo para arrancar vamos a ir mi compadre Aarón de aquí nos vamos a ir el domingo mi compadre Aarón se pulga y yo y allá nos van a estar esperando mi compa Isidoro Reyes el gordito y mi compa Mar Peco que ya salieron ahí en los videos bueno mi compa Peco sí mi compa Mar sí salió ahí y vamos a ir allá ellos se van a ir desde el sábado a otro lugar y van a bajar allá con nosotros el domingo y nos vamos a venir hasta el martes si Dios quiere a ver cómo nos va le digo pues ahí disculpen que no ha habido videos de pesca y le digo pues no ha ido a otro lado más que ahí pues pues he tenido poquito tiempo y como le digo no ha habido nada pero así es este rollo así es el año pasado así estaba también ya que se activan es una sacadera de salmones ahí viene a toda madre ándale pues crees ahí estamos pendientes y ahí vamos con lo que te truje trencha dijo chencha la idea es esa dijo el chapulín colorado ahí estamos pendientes saludos bueno pero ya me puse las antiparras voy a saludar del número 65 al número 80 le vamos a dar ok aquí también así están los números así que ahí va un saludazo muy fuerte para mi compa Sebastián MU35 que mi compa ya salió por allá anda en su pueblo en su rancho ya no se ha reportado al viejón pero donde esté un fuerte abrazo y saludos y échale chingazo para adelante para mi compa relajación y meditación MX para mi amiga Mariela Parra Tahuamuchil para tijuanense de corazón o de corazón se pone ahí un fuerte abrazo para mi compa Campirano parece que ya lo había dicho eso a ver si no estoy diciendo lo mismo para mi compa Michoacano para mi compa Rogelio Sáenz también para pesca y distracción mi compa Sergio espero que esté bien y pronto si no ha tenido su bebé ya pronto lo va a tener para Leticia Plasencia para Gabo para Gómez NL para Sebastián Casanova para Chivas Rayadas para Juan Barajas para Gabi Gómez y para Azul de Corazón ahí estamos pues casi la mayoría son de Tijuana fuerte brazo yo sé que ahorita andan ocupados creo que así van a estar por unos tres meses bien ocupados yo sé que por eso nos han reportado pero ya saben que aquí estamos apoyándoles échele ganas que Dios me los bendiga y muchas gracias por su apoyo ya sabe todos modos aquí los vamos a estar tomando en cuenta y pues pronto pronto yo sé que cuando puedan van a estar aquí de regreso y pues mientras sea por trabajo está toda madre échele ganas ahí un fuerte abrazo ahí machín a mi compa Martín de Guerrero también fuerte abrazo ya sabe que se le estima espero que esté bien de salud ha tenido unas descaritas ahí pero échele ganas yo sé que está muy fuerte ya sabe que se le aprecia machín y aquí están las oraciones ya sabe ahí estamos pendientes no tiene chamba el hombre miren un buen pedazo de carne y pura chuleta pura chuleta de regreso y aquí tenemos lomo lomo de cuerpo muchachos aquí están los placosos aquí está la herramienta de trabajo algo bien saludos para mi compa Sergio también para Sergio que anda echándole chingazo a la leva de viejo para allá estamos pendientes bueno pues ya le retiré un poquito la manteca a esto entonces el show de este voy a agarrarlo como está el corte vamos a hacer unos cortes así gruesos como una pulgada más o menos de grueso una y media dependiendo y los pedazos que sean grandecitos más grande un chicharrón para que no al momento que se haga ya que no se desbarate no queden tomos también así sabes que lo voy a cortar no please miren me voy a cortar un poquito más tiene que quedar así nomás un poquito más grande un chicharrón así vamos a picar todo 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 el bloque de cemento este que tenemos aquí aquí andamos atareados miren ahí está doña Yolanda a atarear también se acaba de levantar dice que no quería que la grabara pero qué le hace para que la conozcan se los presento ahí es señora Yolanda Irma Yolanda Castro de Gatiola o Castro Montón hay nomás puro Guamu de Sinaloa figura de Buenavista pero qué le hace aquí anden chinga mi mamá también ayudando no hay mucho trabajo que hacer pero ahí estamos bueno muchachos y muchachas ya está todo picado después de unas dos horas casi y con la ayuda de toda la gente aquí bueno aquí están los ingredientes primero tenemos el chile morrones verde amarillo y naranja miren aquí está la cebolla tenemos cebollita cambray y cebolla morada bien picada también bueno cuatro grandes no hay problema el ajo y el habanero también vamos a ocupar pimienta romero seco y sal vamos a ocupar eso también vamos a ocupar tomate rojo y tomatillo picadito y carne de res y carne de puerco también tocino donde me calcaste el tocino y salchicha muchachos a su gusto de la que ustedes quieran es salchicha para asar de la que a ustedes les guste de su preferencia y le echamos una cerveza al último entonces a esos son los los ingredientes cualquier pregunta ya saben ahí en los comentarios se los explico y si se me pasó algo ya cuando lo esté echando allá me doy cuenta ya saben ustedes cómo corre el agua ahí estamos pendientes aquí andamos a gusto pero que le hace entonces vamos a agregar el tocino primeramente el seco porque tiene mantequita ya tiene mantequita leve no le voy a hablar mucho porque va a haber un escándalo de este ahí para que se vayan citándolo como van los pasos el mar ahí después se los explico ahora vamos a agregar la carne de puerco ya está machina esa madre voy a echarle al aceite que soltó el tocino no sé si se mire bien ahí por qué no pagaron el aire vamos a agregar la salita la carne de puerco y a la carne de res al gusto ahora vamos a echarle pimientol como dice mi comparecer un saludo para comparecer y vamos a echarle pimienta machín aquí nos gusta la pimienta romero también romero tecule machín y le vamos a agregar el habanero y el ajo ahorita estamos en la carrera después se lo explico bien este rollo déjame mucho lo quería grabar temprano pero no tuve tiempo así que aquí vamos a estar aquí está la raza está llegando mi compadre Ramiro mi compadre Aarón ya lo conocen ustedes los que nos acompañan en la pesca dos habaneros dos habaneros piquetle ya saben ustedes que aquí nos encanta el habanero no 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 sé si el sol no sé cómo se esté grabando la cámara, ojalá no esté grabando bien aquí está la gente, miren compadre Aarón Sepúlveda, ya lo conocen compadre Ramiro López, mi comadre Fidelia López mi comadre Yolanda Perales doña Yolanda Irma Yolanda Castro doña Yolanda ay no más cualquier cosa, ya la conocieron ya aquí anda, mira como un 20 anda ya este le hace cebollita please cebolla mire fumada de todos lados aquí está el nuevo petaraz agregue la salchicha y agregue el chile a la verga, así nomás ahorita me chingo nada, ya está esto please, miren ya quedó al changazo disculpen que no les expliqué paso por paso pero que mandaba la carrera aquí pero ahí está, todo lo único que no grabé fue cuando le eché la cerveza eché una cerveza y saben qué le eché una cerveza que estaba pegando porque no le eché manteca de puerco porque no me gusta no me gusta el juguito mira ahorita le voy a hacer mirar el juguito el juguito me gusta que te lo puedas comer de otro modo queda bien aceitoso ahorita quedó bien cajeta me robaron la cuchara negra y la cuchara negra aquí está mire este caldito se puede comer no está nada aceitoso please si le echa manteca cada quien a su gusto yo batallé un poco más porque tarda más tiempo para dorar la carne de puerco pero tiene muy buen sabor y con el puro aceite con la pura manteca que soltó el tocino con ese quedó y el juguito está muy bueno por eso se lo estoy dejando ya lo voy a apagar ya está esto no quiero que se me seque pero como le digo está mucho mejor que la otra vez o que la otra vez queda muy mantecoso donde le he echado manteca de puerco bueno yo vamos aprendiendo en el proceso cada vez agarra como dicen luego la práctica es el maestro cada vez que la vas haciéndola ya la vas a ir agarrando tu modo y todo no digo no es receta mía pero está bueno ándale pues ahí lo vemos en la taquiza ples ay nomás los taquitos ples very good ples ples tengo un taquito mmm bendiciones para todos estamos a gusto gusto bruno play me chau Gracias.